Pensando Bíblicamente, junto al Pastor Juan Manuel Vaz Gracias y paz, amados hermanos. Estamos nuevamente trayendo algún tipo de contenido o noticias de lo que está pasando en el medio cristiano, en medio de nosotros, en medio del pueblo de Dios. En este día traigo la noticia de un pastor que ha sido censurado en Facebook. Una publicación de él ha sido completamente eliminada, un pastor de Brasil, por haber escrito la frase Gloria a Dios. Es decir, Gloria a Dios. Lo que Facebook le ha escrito es lo siguiente. Tu comentario infringe las normas comunitarias y podría incitar al odio. Es posible que tu comentario no siga nuestros padrones comunitarios. ¿Qué escribió ese pastor? Gloria a Dios. No escribió, odiamos a este colectivo, matemos a este colectivo, este colectivo es esto o aquello, este colectivo apesta, este colectivo es esto, este colectivo... No escribió insultos, no escribió un llamado a las armas, no escribió un llamado a manifestarnos, no escribió una crítica, no escribió una queja, no escribió una queja formal contra algo, no escribió un insulto contra ninguna persona o colectivo, no escribió ni siquiera contra Facebook o contra YouTube o contra ninguna otra plataforma. Lo único que este pastor ha hecho es escribir la frase Gloria a Dios. Hermanos, quiero dejarles una palabra que no se nos puede olvidar, una palabra que debe estar grabada en nuestros corazones y una palabra que no se está predicando en muchos púlpitos y que ya es hora de que empiecen a predicar sobre esto. La palabra de Dios dice, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Por otro lado, la escritura también dice que no se nos ha dado sólo el creer en Él, sino el sufrir por Él. Los sufrimientos por la causa de Cristo, el odio que iba a sufrir el pueblo de Dios por parte de todo el mundo, son anuncios de la palabra de Dios. El pueblo debe estar apercibido. Vamos a estar siendo pronto los apestados de la sociedad. Nos van a poner como los malos de la película, nos van a poner como peligro social, nos van a poner como si fuéramos peligrosos para la sociedad, peligrosos para los niños. Van a poner como si las iglesias fueran peores que los centros de captación de gente radical o terrorista. Van a empezar a hablar de las iglesias como si fueran un peligro para la sociedad. Van a empezar a hablar de los cristianos como si fueran la lacra de la sociedad. Como si fueran los que no hacen que la sociedad avance, como si fueran los que no dejan que el mundo evolucione. Y la gente va a empezar a odiarnos, va a empezar a odiarnos por nuestras creencias, a odiarnos por nuestros valores. Como aquel hombre que fue amenazado de muerte y llevado a juicio por no querer hacer un pastel con un estilo o con una forma o con un tema transgénero, transexual. Y por lo tanto, por haberse negado por sus valores y creencias, ha sido amenazado, incluso amenazado de muerte. En internet podemos encontrar publicaciones donde hay gente bailándose mi desnuda. Donde hay canciones que la letra es completamente pornografía cantada. Donde hay imágenes de mujeres mostrando prácticamente todo su cuerpo. Escenas violentas, insultos, chistes malsonantes, bromas y lenguajes soest, palabrotas, palabras vulgares, lenguaje contra la fe, burlas contra la religión. Pero un pastor ha escrito gloria a Dios y Facebook dice que su comentario puede ser que infrinja las normas de su comunidad, incluso incitar al odio. Pero cada vez más creyentes nos están escribiendo y diciendo, pastor, publiqué un versículo y Facebook me ha censurado la publicación porque no cumple las normas de la comunidad. Hace poco vieron el vídeo de Miguel Núñez, hablando de Miguel Núñez, como una frase de Miguel Núñez fue censurada en las redes. Porque también decía que incitaba al odio y que no cumplía las normas de la comunidad. O sea, versículos están siendo retirados de las plataformas porque dicen que no cumplen las normas. Frases cristianas están siendo retiradas de las plataformas porque dicen que no cumplen las normas. Y vídeos de páginas como la nuestra, estamos viendo el alcance. Cuando tú entras en las estadísticas de tu página de Facebook o tu página de YouTube, te habla del alcance que tiene. Es decir, si por ejemplo nuestra página tiene 500.000 seguidores en Facebook, lo normal es que si yo subo un vídeo pueda llegar por lo menos a 250.000. Es decir, que Facebook lo ponga delante de la mitad. 250.000 personas. Pero ¿saben delante de cuántos Facebook lo está poniendo? Delante de un 2%. Un 2% solamente de personas toman delante y a veces un 1% ponen delante las publicaciones. Así como YouTube. Personas que si no las buscan expresamente no las ven. Personas que si no activan directamente la campanita de notificaciones no las ven aunque sigan la página. Y además hay personas que nos han comentado que aun teniendo la campanita activada no le llegan las notificaciones. La censura está llegando, las prohibiciones están llegando, el odio está aumentando. Iglesia prepárate porque la persecución se acerca.